¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Tenemos cajita de BoxyChart el mes de febrero. En esta oportunidad también les vengo con un sorteo, así que todas las personas que vean este tutorial completico se van a poder llevar una de las cajitas de suscripción de BoxyChart si lo comparten, si le dan me gusta y se suscriben. Y por supuesto comentarme aquí abajito que están participando. Pero para que ustedes vean todo lo que viene en esta BoxyChart, vamos a comenzar con el tutorial explicación, maquillaje de todos los productos de la BoxyChart regular y la BoxyChart Premier. Comencemos. ¡Muy bien! Lo primero que voy a comenzar es con este producto que me llamó muchísimo la atención. Se llama Saturday Skin. Tiene vitamina C, es una mascarilla para dormir, pero es muy rara lo que es la consistencia. Este producto tiene un precio original de $29 dólares. Déjenme decirles que se siente muy fresca en la piel. No sé qué son los grumitos que tiene este producto, pero sí me las refrescó muchísimo, sobre todo ahorita. Ay, aparte huele riquísimo, es como a limón. Tiene como unos grumitos muy cómicos que parece comida. La verdad, no sé. Me imagino que son las cositas esas que tienen los limones, pero bastante refrescante. Así que este producto lo voy a agregar para utilizarlo como mascarilla en las noches, dejármelo un buen rato. Y vamos con el siguiente producto. De nuestra BoxyChart regular, que como saben es esta que está acá. Si ustedes se quieren suscribir a la BoxyChart, les voy a dejar el link ya sea por aquí arribita o por acá abajo. Con este link ustedes se van a asegurar de obtener la cajita que a mí me llegó y la que les estoy mostrando exactamente. Tiene un precio de $25 dólares al mes y pueden suscribirse ya sea por un mes para probar qué tal, si les gusta la caja o ya sea por tres meses o por todo un año. ¿Cuál es la diferencia de cada una de estas cajas? Que si ustedes se suscriben por un mes y les gustaría recibirla del próximo mes, pero se agota, entonces ya perdieron la oportunidad de obtenerla. Mientras que si te suscribes por tres meses, entonces te asegurarías de que te llegaran por tres meses las cajitas de BoxyChart. Continuamos con el siguiente producto y la verdad me gustó muchísimo. Fue esta paleta de la marca de Ice Beauty Nostalgia. Tiene un precio de $38.99, pero fue la paleta que estuve utilizando para realizar todo este tutorial de maquillaje. Así estilo de San Valentín. Tiene unos colores muy llamativos, pero que sobre todo son colores que pigmentan muy bien. La paleta tiene muy buen tamaño, tiene un muy buen espejo, tiene tonalidades que se combinan fácilmente entre sí, como lo son los tonos rojos, los tonos fucsia, morado, naranja, dorado, verde, marrón. La verdad me gustó bastante lo que fue esta paleta. Sobre todo me gustó mucho lo que fue la pigmentación y ustedes saben que conseguir una paleta que pigmente muy bien es bastante complicado. Esta paleta me llamó muchísimo la atención. Es una paleta que voy a agregar a mi colección de maquillaje porque la verdad me encantó. Y esta es la paleta que van a tener en la BoxyChart regular que voy a estar sorteando. Así que ya saben, compartan el video, síganme, denle like a mi página y al video y coméntenme que están participando. El siguiente producto que les voy a estar mostrando es este de la marca de Wonder Beauty. Tiene un precio original de $22 dólares, pero es un producto dúo en crema. Yo recomiendo utilizar este producto en crema cuando la base de maquillaje está húmeda para que luego se les haga mucho más fácil difuminar y integrar mejor lo que es el rubor. Y por la parte de abajo tiene como un bálsamo con espejito, así que lo hace un producto bastante útil. Porque no solamente lo pueden aplicar en las mejillas, sino quizás en los labios, en el párpado, ese tono rosadito. Y el bálsamo que siempre es importante tener uno a la mano. Así que por $22 dólares está súper bien que nos venga en la cajita de este mes. También incluye un set de brocha de la marca de Glamier. Estas son brochas sintéticas para hacer maquillaje, sobre todo de pequeños detalles, como yo lo estuve realizando en este tutorial. Son estas brochitas que traen corazoncitos por dentro. Y me llamó muchísimo la atención porque son brochas muy diferentes al mango que estamos acostumbradas a ver. Bastante lindas. Las utilicé para realizarme los detalles de mi maquillaje. Como pueden ver acá, difuminé, apliqué una línea bien pegadita a la línea de las pestañas inferior. Y este set de brocha tiene un precio original de $29.95. Así que nada más con este set de brocha ya estarían pagando por completo la cajita de BoxyCharm de este mes. Y por último, este dúo de la marca de Saint Luxe Beauty que tiene un precio de $40 dólares. Estos dos delineadores son productos que no deben de faltar en tu maquillaje porque sirven muchísimo para hacer la técnica de los labios mucho más grandes. Ya que lo puedes bordear un poquito por fuera para delinearlos y luego aplicar ya sea un gloss, otro labial. Pero te ayuda muchísimo a darle volumen y profundidad a tus labios. Y es una muy buena forma de hacer este efecto. Y wow, por $40 dólares está mucho más que bien. Así que aquí podrán ver la suma de todos los productos que pueden obtener con su BoxyCharm regular. Y todo lo que se estarían ahorrando porque solamente la cajita tiene un precio de $25 dólares. Ahora bien, vamos con la BoxyCharm Premium. Esto es para las personas que quieran una cajita un poco más grande. Aquí van a poder ver la diferencia de qué es lo que trae la BoxyCharm regular versus la BoxyCharm Premium. Que son cajitas que salen todos los meses. Igualmente, si van al link que les dejo tanto arribita como abajo, van a poder ver el link. Y allí ustedes automáticamente van a la página de BoxyCharm para suscribirse y obtener su cajita. O si no, pueden participar en mi sorteo que es completamente internacional. Por si en sus países no llega la BoxyCharm, entonces pueden participar en este sorteo compartiendo el video. Esta paleta de la BoxyCharm Premium trae esta paleta de la marca de Huda Beauty que tiene un precio de $29 dólares. Ya yo la he probado anteriormente. Así que decidí meter la de la BoxyCharm Premium en la regular para estárselas sorteando. Así que agregamos un producto extra a este sorteo. Esta es una paleta que ya la he probado porque anteriormente me la habían enviado. Es una paleta muy linda con tonos pasteles. Estuve utilizando este tono para hacerme la línea en el párpado de mi ojo bien clara. Y ven lo espectacular que se ve. Humedeció un poco lo que fueron las brochitas. Y me funcionó bastante bien. Como para un maquillaje muy, muy delicado. Así que ya saben que si compran la BoxyCharm Premium, esta va a ser la paleta que les va a venir. Continuamos con este producto de la marca de PURE que tiene un precio de $34 dólares. Es una crema detox para desintoxicar tu rostro de la suciedad. Y aparte lo que hace es hidratar tu piel. ¡Wow! $34 dólares cuesta este producto. Dice que lo apliques, que masajes y que lo dejes durante toda la noche para recibir mucha hidratación. Para disminuir lo que son las líneas finas del rostro, los círculos rojos de la cara. Y la verdad funciona muy bien. Me gustó porque te deja el rostro como frío. O sea, como... Ay, no sé. Les da como una sensación de calma a tu piel. Fue lo que yo pude sentir. Continuamos con este producto que es una crema que cuesta $58 dólares. Pero no es cualquier crema. Es una crema de noche que tiene probióticos para tu piel. Que esta te va a ayudar a rejuvenecer la piel y refrescar lo que es la piel delicada. También sirve para lo que es tu cuello. Que esta área también es súper importante que a veces nos olvidamos por completo de aplicar el producto. Así que ya saben que esta crema viene en la Boxychart Premium. Tiene un precio regular de $58 dólares. Pero la Boxychart Premium tiene un precio de $35 dólares. Así que, uff, te estás ahorrando mucho dinero. Continuamos con este producto de Osidate. No, creo que se pronuncie así. Que es un agua azul de turmero limpiadora. Que ayuda a refrescar y es muy efectiva para tu piel. Ya que tiene aloe vera, turmero, olivacil. Y que ayuda a sentir tu piel como más confortable. Tiene un precio original de $39 dólares. Pero sí trae bastante, bastante cantidad de producto. También la Boxychart Premium trae un delineador de la marca The Tarte. Que es un delineador dúo. Estos productos me gustan mucho porque tienes básicamente dos en uno. En esta punta es un delineador negro. Como pueden ver en lápiz. Y de la otra es un plumón negro para delinear lo que son tus ojos. Este producto normalmente tiene un precio de $24 dólares. Y es un básico que no debería de faltar en nuestro maquillaje. Y por último tenemos este producto de la marca The Alamar Cosmary. Que tiene un precio de $15 dólares. Es un primer para aplicártelo antes de las sombras. Para que agarre mucho más color, pigmento. Y neutralizar todas las líneas que tenemos con color en nuestro párpado. Así que bueno mis chicas. Este ha sido el resultado final de nuestro maquillaje. Si te gustó ya sabes lo que debes de hacer. Regalarme un corazón. Suscribirte. Compartir este video y comentarme que estás participando. Gracias por ver un nuevo video. Recuerda que siempre hay video nuevo acá a las 6 pm hora centro. Te mando un beso grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres. Chao, chao.